Hola a todos, mi nombre es Laura y bienvenidos a The Fit Con Español. Nosotros somos una agencia de marketing digital que tiene como objetivo ayudarte a ti a crecer tu negocio. Para eso, mi equipo y yo estaremos subiendo videos semanales para ayudarte a entender y entrar en todo lo que es este mundo del marketing digital. Seguramente estás pensando qué tienes que ver tú y tu negocio en todo este mundo digital y solo ponte a pensar dónde se encuentra la mayor parte de su tiempo tu comprador final. No importa si es una persona común o es una empresa, ¿dónde va a pasar la mayor parte de su tiempo? Si es una empresa, ponte a pensar quién es esa persona que toma la decisión en esa empresa, ¿dónde pasa su tiempo? Probablemente en el día está metido en LinkedIn porque está tratando de crear relaciones, está en Google buscando algunos recursos que necesita su empresa. Si es una persona ordinaria, tienes que pensar qué hace la mayor parte de su tiempo. Puede que esté metido en Instagram, puede que esté en otras redes sociales como modo de distracción o imagínate que sí, sí ve televisión como la mayoría de las personas, pero esta televisión es puntual. Al momento de que está pasando otro contenido que no es el que le interesa, créeme que esa persona va a agarrar su teléfono o su computadora y va a revisar sus redes sociales. Entonces, estos son los momentos en donde tú tienes que captar a esa persona que te interesa para poder venderle o llegarle y mostrarle tu producto. En segundo lugar, te enseñaremos a contar tu historia, ya sea no nada más en contenido, sino cómo posicionar esa historia en internet, desde tu página web hasta las plataformas en donde debes estar y los formatos en que debes producir ese contenido, ya sean en imágenes, artículos, videos, todo esto te lo enseñaremos paso a paso para que puedas construir para tu negocio. En tercer lugar, te enseñaremos a cómo crear tu identidad visual, desde lo más básico como tu logo que tienes que tener en un primer momento, hasta la fuente de tu letra, los colores y llegar a infografías, ebooks, imágenes, posts para Facebook, todo lo que necesitas saber para que las personas reconozcan tu marca y no solo la reconozcan, sino que además le des la impresión de lo que quieres transmitirle, ya sea una marca de lujo, una marca convencional, cualquier cosa que necesites, nosotros te ayudaremos a reflejarlo. Y ya por último, de número 4, te enseñaremos a cómo segmentar y llegarle a esas personas que necesitas llegarle. Tienes tu estrategia, tienes la historia que necesitas contar, tienes tu identidad visual, ahora te enseñaremos a cómo todo esto hacérselo llegar a tu audiencia target. Para esto puede ser de forma orgánica o a través de ads, sea en Facebook, sea en Google, sea en YouTube, Instagram, en todas las plataformas. Todo esto en conjunto es lo que te enseñaremos en este canal. Y como te dije en un principio, el objetivo de este canal es ayudarte a ti a crecer tu negocio y a posicionarte en todo este mundo digital. Si hay algún tema en específico que quieres que te expliquemos, déjalo en los comentarios y con mucho gusto nosotros haremos un video al respecto. Si te interesan estos temas y quieres seguir aprendiendo mucho más con nosotros, suscríbete al canal y dale a la campana para que puedas recibir notificaciones cada vez que nosotros subimos un video. Entonces, espero que este canal te sea útil. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengas un lindo día.